Juana Chalas Mercedes, mejor conocida como Doña Tula, nació un 24 de junio en Anamá de El Ceibo. Desde la guerra de abril del 1965 inició haciendo pan de batata, jalea y suspiro en la calle General Santana Sector El Retiro de Santa Cruz de El Ceibo, donde ha crecido su negocio Dulcería Doña Tula, convirtiéndose en la principal de la zona, endulzando no solo a los ceibanos, sino también a toda la región este y Santo Domingo. Háblenos de este orgullo y de esa dicha que usted tuvo para hacer estos dulces. Déjele decir, esto es como una novela. Esto fue en el 1965, que era la guerra de abril, ¿verdad? Sí. El esposo mío trabajaba en telecomunicaciones y entonces tuvieron un tiempo que no le pagaban. Entonces yo tuve que coger el mando porque teníamos cinco muchachos ya y había que buscarle la comida. Entonces yo me puse a hacer dulce, yo hacía pan de batata, yo hacía jalea, yo le hacía suspiro, pero de ahí la gente, bueno, cuando salía una bandejita así con su suspiro, la gente era loca y lo compraban de una vez. Yo dije que era como que Dios me estaba bendiciendo porque era que se vendían tan rápido. Salía y se vendían, bueno, yo dije ya. Digo, pero tengo la gente harta ya de darle pan de batata y suspiro, déjame inventar otra cosa. Entonces me pongo a hacer dulce de leche porque yo tengo una tía que hacía dulce de leche, pero dulce de leche con azúcar prieta. Yo dije no, azúcar prieta no, es un dulce de leche que a la gente le guste. Hoy es un orgullo para usted haber tenido esa oportunidad y que hoy nosotros podamos decir que la dulcería de doña Tula es un referente del buen dulce, sobre todo del buen dulce de leche. Bueno, gracias a Dios tengo la dicha de que todo el que lo come vuelve a buscarle y que le guste. Y el que venga al Sego y no pase por donde doña Tula, simplemente se fue sin las referencias, sin la marca de lo que es este gran dulce. De verdad que para nosotros es un placer haberla conocido, saber, haber tenido esa oportunidad de que la gente la conozca y sepa que en esos momentos de crisis y de necesidad también salen y afloran esas grandes oportunidades que hoy por hoy han sido el soporte de su familia y el espíritu de usted también. Y entonces lo bueno de eso no es que yo sigo haciendo mi dulce de leche y sigo haciendo mi dulce de pan de batata y cosas. Bueno, muchas gracias doña Tula. Bueno, a su orden. Gracias. Gracias.